El que las fabrica es el mismo que le hace las gorras al canelo, al boxeador Al boxeador, al canelo, al boxeador Y si anda por ahí Rancho el Canelo, pues aprovechando de hablarlo de Rancho el Canelo Se usa al combo Humberto Castro, si anda por ahí ¡Hoy te va! ¡Hoy te va! ¡No le ha sido sin caso! ¡La cuenta matona! ¡La cuenta matona! ¡La cuenta matona! ¡Oiga! 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 ¡Quítaselo porque lo estamos buscando! ¡El que!